Bien, la verdad que después de descansar algunas semanas en nuestras vacaciones, estar recargando pila para lo que se viene para el club, entonces contento de regresar otra vez a los entrenamientos, ya sea falta, y te digo, con muchas ganas de poner otra vez al pueblo donde debe de estar. Adaptarnos rápido a lo que quiera el nuevo entrenador y dar el 100% a cada uno, ¿no? Unidos vamos a hacer un gran torneo primero Dios, primero una gran pretemporada para llegar bien a lo que es el primer partido del torneo. Sí, siendo un entrenador joven mexicano, tuve la hecha de tenerlo en Atlas con Ricardo Alavolpe, y te digo, es un entrenador que es atrevido, tiene formación de equipo que es muy ofensivo, entonces la verdad que va a haber un pueblo avistoso, que eso le hacía falta al equipo, un pueblo que fuera y le peleara a cualquiera en cualquier cancha, ¿no? Tenemos un gran equipo, grandes jugadores y grandes personas que venimos cada día a dar lo mejor de nosotros en cada entrenamiento, ¿no? que eso es lo que importa para sacar esto adelante que nos surge.